Mi amigo, Bernay Arrieta, hombre de visión y progreso Esta es mi historia que hoy quiero contarles De un hombre noble y trabajador Que soy humilde, bueno y responsable Pero no he tenido suerte en el amor Muchas veces he entregado mi amor Muchas veces entregué el corazón Y no lo valoraron tal vez Y me dicen que el malo soy yo Y de pronto tengan la razón Pero siempre me toco perder Y otra vez, y otra vez yo perdí en el amor Otra vez me dolió el corazón Y he quedado un solito otra vez Y otra vez, y otra vez yo perdí en el amor Otra vez me dolió el corazón Y he quedado un solito otra vez Ay, mi vida Y en Santa Marta, Carlos Pinoco, lengua mala Ahora ando en el llanero solitario Sin un querer, ay, sin un amor Pero mientras viva seguiré luchando Hasta encontrar un verdadero amor Porque sé de que el mundo es muy grande Y que debe haber una mujer Que me entregue todito su amor Porque sé de que el mundo es muy grande también Y que debe haber una mujer Y que debe haber una mujer Que me quiera tal cual como soy Y otra vez, y otra vez Y otra vez yo perdí en el amor Otra vez me dolió el corazón Y he quedado un solito otra vez Y otra vez, y otra vez yo perdí en el amor Otra vez me dolió el corazón Y he quedado un solito otra vez Comparte, Huencho Vergara Esto sí es Maianá